La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Ciudad Corazón Oremos por esta Arquidiócesis Oremos por esta Comunidad Eclesial Que peregrina en Santiago de los Caballeros, sus alrededores Y Que el Espíritu Santo descienda Sobre todos los cristianos católicos De esta Arquidiócesis y de Santiago de los Caballeros Que logremos pronto, hermanos y hermanas Que logremos pronto En esta segunda Arquidiócesis La Adoración Perpetua y el Regreso del Cenáculo Estamos comprometidos, hermanos y hermanas Para que esto se haga una realidad En este siglo XXI Pero no muy tarde, por supuesto No muy tarde En tres meses se consigue la Adoración Perpetua Y el Regreso del Cenáculo en una parroquia Basta el sí del parroquio Y el empeño El compromiso de la feligresía Para que así suceda Recordarles, hermanos y hermanas La enseñanza que inferimos La enseñanza que derivamos Cuando celebramos un apóstol El antes y el después Y el antes Lo ubicamos, hermanos y hermanas Cuando tuvieron con Jesús El Maestro de los Maestros Me encanta la presentación Que hace Dante Alighieri En ese libro clásico La Divina Comedia De Aristóteles Que lo ubica, verdad En el limbo Pobre Aristóteles En el limbo Pagano Pero lo Tiene una presentación hermosa Dante Alighieri De Aristóteles Y le llama El Maestro De los que saben El Maestro de los que saben Hay muchos sabios Y sabias Pero entre ellos Aristóteles Él es el Maestro de los que saben El Maestro de los Maestros El Maestro de los Maestros es Jesús Jesús fue Maestro Él es el Maestro Sigue siendo Maestro Nos sigue adoctrinando A través de su Espíritu Y los apóstoles Y los apóstoles tuvieron con él Tres años Jesús los adoctrina Pero en este proceso Era muy tardo para entender Lerdos Para el entendimiento De la doctrina sabia De la doctrina sabia Del Maestro de los Maestros No entendían bien El proyecto Histórico de Jesús En el momento más dramático De su vida Todos Excepto Juan Abandonan al Maestro Pero luego Aquí viene el después Después de la resurrección De la muerte De la Pascua de Cristo Y de Pentecostés Estos hombres Cambian Cambian hermanos Son testigos Son testigos Del Jesús histórico Convivieron con él Vieron sus milagros Su doctrina Testigos de la resurrección Jesús se les aparece Aparece Jesús Los confirma Soy yo Estoy vivo Y luego Otros testimonios Son testigos Del acontecimiento Del Espíritu Santo Tres acontecimientos Que marcan la vida De estos hombres Jesús histórico Jesús histórico El Cristo de la fe Resucitado El Jesús histórico Ha resucitado Ha vencido la muerte Al diablo Al mundo Y el Jesús histórico Juntamente Con su Padre Envía el Espíritu Santo Y estos hombres Son transformados Desde dentro Desde dentro Y ellos lo afirman Con una certeza absoluta Jesús ha resucitado Y todos Hermanos y hermanas Todos terminan En santidad Matías Matías Que sustituyó A Judas El traidor También termina En un estado De santidad Hermanos y hermanas Con este después Con este después Queremos que también Se verifique Se materialice En nosotros Muchas veces Hemos vivido Y estamos viviendo Un discipulado Mediocre Un discipulado Un discipulado Que no inspira Un discipulado Que no contagia Y no nos asombremos De esto hermanos De vivir un discipulado Hipócrita Lo que debemos asombrar Al Moé Que no lleguen Después Que Muramos Muramos En este discipulado Hipócrita No, no, no hermanos Y hermanas Aprendamos De los apóstoles Que llegue un momento Y que llegue pronto Porque ellos fueron Tres años Que llegue un momento Y que llegue pronto En que nosotros No nos sacudamos Interiormente Nos revisemos Pero no puede continuar así Ya es tiempo Es tiempo de que De tu salto cualitativo Radicalidad en la vivencia Del evangelio Démonos prisa Y aceleremos la historia Necesitamos hermanos Hermanas Que esto se dé pronto En nosotros Necesitamos Necesitamos en este siglo XXI Provocar un gran salto cualitativo En la iglesia dominicana Queremos Con la humildad de vida Que sea la primera iglesia Del universo Con adoración perpetua Con adoración perpetua Y el regreso del cenáculo En todas sus parroquias Y capillas En todas Y veremos hermanos Hermanas Los frutos Queremos 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 que en este siglo XXI Queremos que en este siglo XXI La iglesia dominicana De santos y santas Al pueblo de Dios Canonizados 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 Santos y santos Santos y santas Hombres y mujeres En Cristo Como comentábamos ayer En Cristo Bien hermanos y hermanas Nos alegramos Con nuestros hermanos De Santiago De los Caballeros La ciudad corazón Nos alegramos Con su pastor Freddy Breton Con su clero Con sus diáconos Con el pueblo de Dios Que allí peregrina Y en el día de su santo Santiago Apóstol Deseamos para ellos Que pronto tengan En todas sus parroquias Y capillas Adoración perpetua Y el regreso Del santo cenáculo Felicidades Para nuestros hermanos Y hermanas De Santiago De los Caballeros En su día Soleño De San Santiago Hermano Hermano de Juan Evangelista Adoremos a aquel hermanos Hermana Que dio su vida por nosotros Y nos está matando Que quiso quedarse con nosotros En la hostia consagrada Sustancialmente presente Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo Dios mío y Dios mío para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén 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 silencio intimidad presencia adoración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu bien Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano ruega por nosotros Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Amén. Amén. Amén.